Mira, 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 tengo 4.444 MyTeam Points y he pensado que será el momento para hacer un vídeo de MyTeam A ver, paquete de oro, a ver, a ver, a ver, me he quedado sin MyTeam Points, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Jared Dudley! ¡Jared Dudley! ¿En serio, Jared Dudley? Pero si ya lo tengo a Jared Dudley ¿Por qué quiero dos veces a Jared Dudley? Que es un puto jugador de plata de mierda No quiero a Jared Dudley, no es ni titular, a mí Yo quiero un jugador leyendioso de la NBA, así que compro otro, venga, paquete de la Liga VIP Ahora, como no tengo estas, voy a gastar de estas, 7.500 moneditas, ¿eh? Vamos allá, vamos allá, vamos allá, a ver qué me sale Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, a ver, a ver, empezamos, yo qué sé, por aquí Bueno, bueno, Cavaliers Clásico, vale, vale, vale Pasador Espectacular, bueno, estos son insignias Contrato, bueno, tiene que haber un jugador, ¿eh? Tiene que haber un jugador Puede ser de plata, puede ser de oro, puede ser histórico ¡Tony Parker! ¡Tony Parker! ¡Tony Parker! ¡Tony Parker! ¡Tony Parker! Esto es una pequeña parodia de la gente que hace esto con cartas de FIFA ¡Tony Parker! ¡Tony Parker! ¡Tony Parker! ¡Tony Parker! ¡Tony Parker! ¡Tony Parker! Bueno, pues quería enseñaros MyTeam porque es divertido Y además me hace mucha gracia la gente que hace este tipo de vídeos Que funcionan súper bien en internet, por cierto, en YouTube Los vídeos de FIFA Ultimate Team Abriendo sobres y todo eso Pues bueno, quería que vierais cómo abría un sobre Y me ha tocado Jared Darley Pero también Tony Parker Y es una lástima porque tengo a Patrick Beverly Bueno, os voy a enseñar mi equipo Ahí lo tenemos, Taipei Rupas se llaman La camiseta local es la de Boston La suplente, pues no tengo ninguna que mole, la verdad Así que cada partido voy cambiando Ponemos la de los Jazz Entrenador tengo a Brad Stevens O a Quinn Snyder, no sé quién es peor Así que bueno, nos quedaremos con el de los Celtics Pizarras, ¿eh? Pabellones tengo el de Indiana Y el de Denver Pero me gusta más el de Indiana por algún motivo Y luego, tipo, tengo un montón De todos los equipos que he ganado en dominación Pero me quedo con los Celtics Después tenemos la alineación Os voy a enseñar a mis jugadores Bueno, ahora vamos a crear un nuevo quinteto Porque el desafío que quiero hacer Es uno que es sin pivots Os voy a explicar un poquito cómo va esto de MyTeam Y vamos a jugar un partidito ¿De acuerdo? Para que veáis Bueno, para que a quien le interese Saber cómo es esto Que lo han cambiado un poquito Venga, sin pivots Tenemos que crear un quinteto En el que no haya ningún pivote, evidentemente Entonces, de base vamos a poner a Tony Parker Así veis también los que tengo Tengo a Phil Prezi De los Celtics Que no está Bueno, tiene 70 de media Pero no está nada mal Aquí tengo a Elliot Williams Que tiene 70 Ivan Fornia Que tiene 72 Alec Burke 76 Pues tampoco hay mucho donde elegir Así que vamos a poner a Alec Burke De alero Tengo a Karasef A James Young A Covington A Mambambambute Y a Jared Dudley Yo creo que a Dudley Aún no lo vamos a poner de ala pivot Así que aquí vamos a poner a Joseph Smith Claramente Como veis no hay mucha cosa En los ala pivots Vamos a poner Yo imagino que tienen que ser aleros Así que vamos a poner a Jared Dudley Y de pivot Como solo tengo a Zeller y a Joel Anthony Que son malísimos Pero es que No tengo claro Si los ala pivots Cuentan para el desafío Así que Vamos a jugar con este equipo Que no tiene pivots Ah bueno Y tengo que hacer los suplentes Claro Los suplentes serán Base Beverly Escolta Fournier Aleros No quedan ya casi aleros Pero bueno Vamos a poner a Evan Turner Que no está nada mal tampoco Dos Evans tengo en el equipo Aquí vamos a poner Bueno es que no No puedo tener ninguno Así que vamos a poner A Covington A Yao No Karaset Me gusta más Y aquí No voy a poner alero No voy a poner alapivots Y a lo mejor los alapivots Son necesarios Pero bueno Entonces se pueden sumar Monedas de muchas formas Y ir mejorando Tu propio equipo Funciona igual El tema de los contratos Y todo Bueno pues puedes comprar También jugadores en subasta Etc Si tienes puntos Si tienes monedas Si tienes lo que sea Y básicamente como se ganan Muy bien, como se ganan Puedes jugar de muchas formas, son dominación Que es ir ganando a todos los equipos de la liga Simplemente de peor a mejor Con tu equipo tienes que ganarlos, si los ganas Haciendo más de no sé cuantas monedas de MyTeam Pues consigues las 3 estrellas Y así, de más malos como veis A mejores, supongo que los últimos serán Los Spurs o los Cavaliers Ah no, uh Tienes que ganar a All Star, Spurs, Clippers Bueno, tienes que ganar a todos estos y si lo consigues Cada vez que ganas a uno de estos Te dan una carta Con uno de los jugadores del equipo, que puede ser cualquiera Así es como conseguía Joseph Smith Luego en desafíos, esto es nuevo, ya está bastante bien Aquí, por ejemplo, tienes que ganar Un equipo de jugadores de bronce, solo con jugadores de bronce Aquí puedes ganar a los Jazz Con más de 3 jugadores de los Jazz Estos no los puedo hacer porque aún no los tengo Famoso Solo podrás incluir un jugador de plata Y tu banquillo está restringido solo a jugadores de bronce Este ya lo conseguí, luego puedes jugar contra tiradores Y lo que vamos a hacer ahora es Contra pivots Tu quintito Tu quintito Tu quinteto no puede incluir ningún pivot Vamos a jugar ahí Como decía, cada jugador tiene un número de partidos Se les acaba el partido Tienes que meterle contratos También puedes ir mejorando los jugadores En el sentido de que En el sentido de que Puedes añadirles habilidades que no tengan Y tal, cosa que de momento no he hecho Porque ojo al equipo contra el que juego David Robinson de base Will Chamberlain del 70-71 de los Lakers Dwight Howard de alero Kevin Love de ala pivot Lo único que está en su posición Bueno, y Hakim Olajuwon de pivot Cuidado, porque además Robinson Robinson, no sé si lo conocéis Pero David Robinson Era un jugador Bueno, claramente el mejor jugador de la liga En el 97-98-99 Cuando se retiró Jordan Cuando se retiró definitivamente Jordan Pues ganaron con él y con Tim Duncan Pero él realmente era un jugador espectacular David Robinson Pues bueno, es sin pivots, contra pivots Vamos a ver qué tal se me da Voy a, como siempre, editar un poquito Para que el vídeo no dure demasiado Y vamos a ver si conseguimos ganarlos La verdad que he tenido mucha suerte Con Tony Parker He tenido mucha suerte Además jugando como los Celtics Cómo mola Cómo mola esto, eh Cómo mola esto Venga, venga Oye, pues es uno de los desafíos más chulos Que he hecho de momento Puedes jugar dominación Puedes jugar desafíos Y puedes jugar una cosa que se llama Camino al playoff Que es como una liga, digamos En la que juegas contra otros rivales Online Y a medida que los vas ganando Vas subiendo de rango Bueno, en fin, como funciona en todas las ligas ¡Vamos! Bien, 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 Dudley Bien, Dudley, bien Claro, estoy jugando interior Pero en realidad lo que debería Es empezar a tirar triples como un loco Hola, Jubón Dudley defendiendo a la Jubón Rebote Muy bien Porque son equipo de pivot Si no atacan el rebote ¡Vamos! ¿Vale? Bien 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 para putem van dando dando bote para una gran parte para mambo un poco boom shakalaka atención barck barck mate boom hay que follarlos a no me parece tan difíciles yo creo que simplemente hay que follarlos a a contraataques patrick beverly le pega un tapón a david robinson bueno esto no está bien esto no está bien mira saquil hostia saquiel y ahí se semitido intentando defender a shaquiel bueno yo piensan que esto lo tenía fácil pero pero para nada no 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 chamberlain tienen a hair russell de los celtics andre drummond En serio, Andre Drummond Y a Mar Gasol, Patrick Ewing Mutombo, Chris Bosch Moses Malone Y ya está, pues realmente creo que no hay ninguno Que jugara ni un solo partido En los Milwaukee Bucks Casi, Presi, casi Te ha ido de poco, te ha ido de poco, Presi Ojo que este tira, eh Ahí está el robo, vamos 6, 5, vamos Fournier Bien Salto entre dos, bueno, no tenemos ninguna Eh, 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 te me tranquilizas Te me tranquilizas Tira Oh, que buena, que buena delante de Chamberlain No nos achantamos No nos achantamos Somos los Typer Rupas Y nos da igual quien hay adelante Lo alto que sea, me da igual El tamaño no importa, me da igual lo que digan vuestras novias El tamaño no importa Detención ahí Eh, bueno No No me, no me jodas No me jodas No me jodas que se me ha lesionado Beverly Que la pase afuera Me da igual Nos cerramos ahí como un equipo de alevines Que grande Tony Parker Pero métela, hombre Habéis visto al fondo a la derecha Ahí, ahí Ah, no se lo habéis visto Un tío con la cara de, de Tony Parker Bapute, Bapute Oh, taponazo Que grande Mbapute Que grande Mbapute Y ahora sabes que te digo Boom 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 Donde están vuestros centímetros ahora Donde están vuestros centímetros ahora Oh, otro robo Amban Mbapute Amban Mbapute Matazo Bah, matazo Normalito Toma taponazo Madre mía Que paliza les estamos pegando a esta gente El pase, el pase dentro El pase dentro Lo va a dar dentro Lo vas a robar Tony Lo vas a robar Que grande eres Tony No, róbalo coño Ahora si Que grande eres Tony Mira como se ha levantado la gente al unísono Como si estuviéramos en Corea del Norte Pase Bien Robo Que buena Tony No la falles Oh He intentado ahí el Ali No lo he conseguido Pero bueno me da igual Bien Tony, bien Ahí te estás gustando ya Ahí te estás gustando ya Parker Seis Cinco Atención Barks Vamos Oh 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 Y aquí acaba Aquí acaba No La falla Chamberlain Bueno pues a ver que me dan A ver que cositas me dan Porque tengo ganas de verlo Los Rupas han ganado A las leyendas de los pivots Gracias a Tony Parker Que suerte he tenido Y a ver que me dan 500 Vale O sea 1100 en total Y alguna Alguna carta me daréis No No me dan ninguna carta Que cabrones Ah por cierto Gané a los Kings en dominación Así que me va a tocar Uno de los jugadores del equipo ¿Quién será? Rupauskas Molaría que fuera Cusins Molaría que fuera Cusins Por favor Por favor Calandri 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 Bueno